¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Raw Company Y pues bueno, como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que está pasando con el juego de Raw Company Así es, pues básicamente, pues no sé, igual el juego han de estar pensando que está muriendo poco a poco, que el juego está agonizando O que pues bueno, realmente ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando todo esto de que los desmadres de lo de SLS? Es que no quería decir la grosería, pero bueno, ¿qué está pasando con todo este rollo de lo que es el juego, el contenido, los problemas, los bugs, el lag? Y pues bueno, la verdad es de que si realmente esperas que en este video vayas a escuchar hate contra la gente de Hyres Studios O bueno, en este caso, contra la gente de Raw Company, pues la verdad es de que no lo va a ver chicos Ya que, pues bueno, el día de hoy quiero hablar solamente sobre lo que está pasando con lo que es el juego ¿Qué es lo que está sucediendo? Y es que en cada video que hago sobre este tema, siempre trato de justificar a lo que es la empresa de Hyres Studios O en este caso de Raw Company, tratando de decirles que pues bueno, que a lo mejor están muy saturados de trabajo Haciendo, pues no sé, skins, eventos, este, no sé, sacando los nuevos personajes O editando o creando los nuevos personajes, etcétera, etcétera, etcétera Por lo que el día de hoy chicos, pues bueno, nada más me gustaría poder platicar acerca de lo que está sucediendo Y es que como todos nos hemos dado cuenta y creo que no soy el único al que le ha pasado Creo que el juego, últimamente de unas actualizaciones para acá, el juego ha estado teniendo demasiado lag No en todas las partidas, obviamente, no en todas las partidas Pero sí en determinados mapas o ya sea bien en determinados servidores Digamos, me estoy refiriendo en cuestión de las regiones Porque por ejemplo, yo cuando juego en los servidores de Latinoamérica Pues bueno, la verdad es que en esos servidores últimamente me da mucho lag No sé, a lo mejor tengo la mala suerte de que cuando entro a una partida ahí en ese servidor de Latinoamérica Pues me toca el servidor donde hay mayor lag Pero cuando juego en los servidores de Norteamérica, me va un poco más fluido Las partidas son menos frecuentes que me toquen con lag A comparación de los servidores de Latinoamérica No puedo hablar sobre los servidores de Europa porque la verdad es que nunca he jugado en servidores de Europa Entonces, la verdad, no sé cómo vayan los servidores ahí Pero, por lo menos en los servidores de Norteamérica y de Latinoamérica Pues bueno, sí hay algunos que van con un poco de lag Unos más que otros, obviamente Y bueno, obviamente también unos otros servidores Unos servidores en determinada región más que en otros Entonces, no sé si me doy a entender La cuestión es de que, pues bueno, aparentemente la gente de Hyres Studios no está arreglando absolutamente nada sobre esto No lo está solucionando Aparentemente, pues nada más le dan así como que de repente un mantenimiento al servidor Pero pues bueno, eso no quita que haya lag, vaya, ¿no? Sino simplemente le dan mantenimiento para poder arreglar algún, no sé, alguna saturación O que, pues no sé, igual y como los internet, ¿no? Que le dan mantenimiento a los servidores para borrar la caché y que vayan mucho mejor Entonces, la verdad es de que yo no sé, yo no sé nada de eso Pero la verdad es de que, pues se ha visto muy, muy bajo lo que es el rendimiento de lo que es el juego Y que lo está afectando tanto lo que es las personas que se quedan AFK Que realmente no sé por qué se quedan AFK No sé realmente por qué, si realmente se salen de las partidas O el juego lo saca de las partidas Que yo la verdad iría con lo que es la primera opción Que realmente se salen ellos de las partidas Porque de un tiempo también para acá, pues bueno, yo no he sabido de que Ay, es que me sacó del juego Es que me saca cada rato del juego Es que me saca y me saca y me saca Sino que simplemente se salen de las partidas He visto muchos jugadores que apenas ven que no pueden tantito Y mejor deciden salirse O sea, de verdad, eso realmente perjudica muchísimo a lo que es el juego Eso lo perjudica muchísimo Ya que, pues de alguna manera hace que la experiencia sea más aburrida Te la pases fastidiado en la partida O te la pases haciendo simplemente coraje Porque, pues bueno, obviamente de por sí van perdiendo Y luego se van FK O nunca falta el típico que se quiere rendir Porque él no puede y quiere que todo el equipo se rinda Y pues bueno, obviamente Obviamente el primero que se quiere rendir Y ahí van los demás borreguitos A seguirle el juego Y también terminan rindiéndose O sea, me ha pasado, Confis Me ha pasado que apenas estamos en la primera ronda Y pierden y luego luego se rinden O sea, por Dios Es que, ¿qué les sucede? En serio, chicos ¿Qué les está pasando? O sea, apenas ven que no pueden tantito Ven que no matan a nadie Y luego luego se quieren rendir O sea, por Dios Y eso ya lo había comentado yo anteriormente en algunos directos Que, pues bueno La verdad es que eso suele pasar mucho Pero mucho en los servidores de Latinoamérica O sea, la gente de Latinoamérica Se rinde constantemente porque no matan a nadie Y como ellos no matan a nadie Quieren que todo el equipo se rinda Y ahí van los demás borreguitos Y también se rinden Y la verdad eso arruina la experiencia Y eso hace que obviamente la gente también Deje de jugar lo que es el juego Otra de las situaciones Es de que, pues bueno Siento que han estado haciendo muy muy mal las cosas En cuestión de los modos de juego Los eventos Lo que son el nuevo contenido Las skins El pase de batalla Que mucha gente Me incluyo Seguimos esperando Ese pase de batalla Que nos habían prometido Desde que salió lo que es Lo que era el juego Vaya, ¿no? Habían prometido Ya sabían lo que era Un pase de batalla Y al final de diciembre Siento que sacaron Un pase de batalla Todo pinchurriento Nada más Para poder Mantener a la gente tranquila Y siento que eso Tampoco no está chido Ahora Van a meter un nuevo contenido Yo no había visto un juego Yo no había visto un juego Donde te mostraran Que te van a Que te van a dar Un contenido Pero hasta el otro año O sea Güey ¿Es en serio? ¿Me estás diciendo Que me vas a dar Nuevas skins? Nuevo pase de batalla Nuevo personaje Pero hasta el otro año Ajajajaja Malditos troleadores Es que de verdad Yo no he conocido Un juego que te muestre Que te va a dar Determinado contenido Pero que te lo va a dar Hasta determinada fecha O sea No te lo va a dar Ni la semana que viene Ni la próxima actualización Ni el O sea No Te lo dan O sea Es como si te estuvieras Mostrando un dulcecito Pero no te lo van a dar O sea Brother ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible Que me hayas mostrado Un contenido Desde el mes de diciembre Desde el mes de diciembre Bueno No desde el mes de diciembre Más bien Desde a principios Del mes de enero Un contenido Que me vas a dar Hasta el otro mes Brother Es que entonces No saques eso Si lo vas a meter Hasta el mes de febrero Pues entonces Ya mejor Sácalo en el mes de febrero Para que la próxima semana O los próximos 15 días Y saques lo que es Ese contenido O sea Yo nunca había conocido Un juego En donde te mostraran Que te van a dar algo Pero hasta dentro De dos o tres meses O sea No inventes Eso está súper mal Ya saben que Pues bueno Yo por lo menos Ese es mi muy pinche humilde opinión Ya saben que Me gusta leer sus opiniones Y comentarios Aquí abajo En el cajón de los comentarios Vaya la redundancia Pero Pues bueno Igual y con respeto Me gustaría poderlos leer Y normalmente No suelo contestar Los comentarios Para no entrar en controversia Sino simplemente Les doy el corazoncito De que ya lo leí ¿Vale? Así es de que Pues bueno Otra de las situaciones chicos Es de que el juego No lo están arreglando O sea Realmente la vez pasada Estaba ya en una partida Y resulta que habían seleccionado A la Scorch Y en la imagen O bueno Más bien No en la imagen Habían seleccionado a la Scorch Y tanto en lo que era la imagen Donde están los jugadores Del equipo contrario Pues digamos El avatar Y tanto lo que es el skin O bueno En este caso Lo que es dentro del juego Era la Ronin O sea Digamos así Literal chicos Literal Era Ronin Con lo que eran Las habilidades de Scorch No sé si me estoy dando a entender No sé si a ustedes Les ha pasado Al punto que quiero oír Es de que Siento que están haciendo Muy muy malas cosas La gente de Jairus Studios No arreglan el juego No arreglan los servidores El juego está lleno de bugs El juego está Digamos Con muchos problemas En cuestión de los AFK De la gente Que se desconecta De la gente Que a lo mejor El juego Los llega a sacar Por alguna cuestión De internet Y todo ese rollo Creo que Pues bueno El juego Le hace falta Demasiada optimización La verdad chicos Siento que el juego Le hace falta Demasiada optimización Pero bueno Pero bueno En fin Que por cierto No les había comentado También Que una super disculpa Chicos Por el gameplay Que están viendo De fondo Ya que mi estúpida Capturadora Pues bueno Ya no me voy a fiar De ella Ya no me voy a fiar De la capturadora Y los voy a grabar De otra manera Yo sé que ustedes No tienen la culpa Es mi culpa Pero pues bueno Esta partida La saqué La tuve que guardar Desde el play Porque la estúpida Capturadora No grababa Absolutamente nada Se trababa Y nada más Grabó 7 minutos De una partida De no sé Cuántos minutos La verdad Pero bueno En fin La cuestión es chicos De que pues La verdad es que Siento que el juego Va de mal en peor Y si esto No lo arreglan Créanme Que el juego En un futuro Ya no va a querer Jugarlo nadie chicos Y el juego Se va a morir Como todos esos juegos Que todavía siguen ahí Que todavía siguen ahí Pero que la verdad Es que nadie los toca Nadie los juega Nadie Nada señores Nada Entonces pues lamentablemente La gente al final Y me incluyo dentro Siempre queremos Que un juego vaya bien Digo tampoco No hay juego perfecto Ok Tampoco no hay juego perfecto Pero por lo menos Son juegos que no te dan Problemas constantemente Que te dan contenido Te dan contenido En cuestión de skins Pases de batalla Te dan este No sé Algún regalito Eventos Todo ese rollo Aunque no te los den Digamos de manera inmediata Pero te los dan A la siguiente semana O a la semana y media O en la próxima actualización O te ponen una fecha Muy cercana No te dan una pinche fecha De casi un mes O dos meses Para poder De alguna manera Darte todo ese contenido No sé Igual como les vuelvo a repetir Me gustaría saber Sus comentarios chicos Pero si esto La gente de Jerez Studios No arregla el juego El juego Se va a morir señores En serio A mi Aunque no lo crean A mi Hay veces Que ya hasta Me fastidia Me da hueva Jugar el juego Nada más De pensar De todos los errores Que tiene Y es que Es el pan De cada día Que hay una partida Cuando apenas Estás empezando a jugar Tres muchas ganas Y quieres realmente jugar Pues bueno Sucede Que entras a la partida Hay un wey Que se va a FK Porque ya se salió De la partida Porque no puede Porque es muy malo Jugando Y mejor decide Joder la partida A los demás O simplemente Porque hay un pinche Lag infernal Que no te dejan Ni jugar Así de que Pues bueno chicos Hasta que voy a dejar Lo que es Este videito Espero que Pues bueno No haya ofendido A nadie Ya que esa no es La intención Sino simplemente Pienso que deberían De darle preferencia A lo que son Los errores del juego Tanto el lag Como los bugs Eso es Creo yo Que le deberían De dar un poco De preferencia Y ya después Sacar lo que es Del demás contenido Y si vas a sacar Un contenido Sacar ese contenido Digamos Días antes O una semana antes De que vayas A lanzarlo Vaya De que vayas A sacarlo Para todos los jugadores Mas no sacar Un contenido Te voy a mostrar Un contenido Y te lo voy a dar Un mes después De que te lo mencioné O sea Es que creo que Eso también está Super mal Pero bueno En fin chicos Espero que Les haya servido Este videito Espero no haber Ofendido a nadie Que pues bueno Realmente esa no es La intención Y pues bueno Vuelvo a reiterar Que me gustaría Saber sus opiniones Aquí abajo Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En un nuevo gameplay Cuídense mucho Pásenla chido Directitos en mi canal De Twitch Link aquí abajo En la descripción Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós